¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Las otras noches en una reunión escuché a alguien decir que es muy difícil la vida, muy difícil vivir. Y alguien al lado dijo, pero qué lindo que es vivir, ¿eh? Exactamente. De eso vamos a tratar esta noche porque hay dos experiencias, hermosas experiencias, que son experiencias además que nos llevan al optimismo y a lo mejor de nosotros, ¿verdad? Que van a reflejar ese lado, ese costado de la vida que nos lleva de la oscuridad a la luz, ¿verdad? Del peligro y del riesgo a la satisfacción y a las ganas de vivir. Estamos con dos personas que han pasado por circunstancias así y tienen además una vida propia hoy y esas cosas que pasaron, pasaron hace mucho tiempo. Les voy a presentar antes que nada al doctor Álvaro Córdoba, que ustedes lo pueden conocer como neurocirujano, pero también lo pueden conocer como músico. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. ¿Cuál fue el problema de salud que usted tuvo? Comencé en el 93, 94 con una linfopatía tumoral, en ese momento un linfoma que fue catalogado después como una enfermedad de Hodkin, por suerte, de alta celularidad, de alta agresividad en su momento, pero que tenía la suerte de responder a la quimioterapia en forma casi inmediata o por lo menos en las primeras series, que fue lo que se comprobó. Pero, bueno, iniciarme en eso realmente fue muy duro, una persona de 32 años, acababa de terminar mi posgrado de neurocirugía, tenía toda la fuerza para trabajar y en pocos meses comenzar síntomas, digamos, casi típicos de una enfermedad de ese estilo y después hacer el diagnóstico, pasar por la etapa diagnóstica, la etapa terapéutica, después como médico enfrentarse a eso, todo lo que significa el tratamiento posterior y todo, y bueno, pero son todos claroscuros que uno, digamos, tiene que enfrentar, pero también hay situaciones muy buenas, como por ejemplo ver diferentes aspectos de la vida, diferentes enfoques de la actividad que uno hizo, errores que uno cometió quizás en el pasado de andar desperdigando malamente la energía, situaciones críticas laborales que hoy creo que no se tolerarían de acuerdo a todo el bagaje legal que existe de posibilidades de denuncia, digamos, pero bueno, en ese momento eso no estaba en mi cabeza, fue muy difícil enfrentar un posgrado como lo enfrenté yo en el hospital y creo que pagué el precio a no tener una mejor forma inteligente, emocional, digamos, emocionalmente inteligente de manejarme. Claro, eso pasó hace 20 y pico de años. Sí, en el 94, en julio del 94. Una sola pregunta, una respuesta breve y nada más, después volvemos. Sí, claro. ¿Cambió su vida? Sí, sí, en muchos aspectos cambió. ¿Los conceptos de la vida? Sí, eso fue en el 94, ya en el 95, 96, cuando pude empezar a trabajar de vuelta y hacer todo de vuelta en definitiva, porque físicamente había que volver. La forma de encarar la situación fue diferente, y sobre todo desde ese punto de vista. Básicamente, cómo enfrentar la actividad y cómo enfrentar las relaciones interpersonales, que también son importantes. Claro, de eso vamos a estar hablando mucho, también de su carrera de músico, porque ha andado por el mundo con la música y hay muchos que lo reconocen precisamente por eso. Y ese es el aspecto positivo, ¿no? La enseñanza que creo que debemos tener todos, que a veces, a veces, se puede. Y muchas veces se puede, ¿verdad? Muchas veces se puede. Señores, también él estuvo en una situación, en este caso notoria, ¿verdad? En una situación que conmovió a los uruguayos, que conmueve incluso a mucha gente en el exterior, que vivió ese episodio a través de las noticias, y que de pronto sintió que había algo que se llamaba la tragedia de los Andes, que se convertía en una historia que parece interminable. Coche Inciarte, José Luis Inciarte, ingeniero, agrónomo, él, acaba de publicar este libro, Memoria de los Andes, 45 años después. Coche, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Estoy mostrando tu libro. Un placer estar acá. Yo lo estoy viendo también, y no puedo creer que en la librería aparezca esa foto y adentro haya unas memorias escritas, ¿verdad? Lo mismo que doy en las charlas, pero escritas. Sí. En una cuadernola y con una virome. Desde hace tres años me despertaba de noche con recuerdos y los escribía. ¿Hace tres años? Sí. Es decir que 42 años después, la pesadilla se te acercaba. No, este, no fue pesadilla. Quise, ya me había jubilado, me había retirado en el 2002 de todas actividades empresariales, me dediqué a aprender a pintar al óleo y a dar charlas por el mundo sobre este asunto. Verdad que la única diferencia que yo tenía con respecto a cualquier otra persona, pasé 30 años haciendo una vida normal y formando una familia, y a los 30 años un clic que me dice tenés que compartir aquellos 72 días que es lo único que tenés de plus para compartir, porque si no en mi vida hubiera sido un bodrio de escribirla ahí, ¿verdad? Sí. Pero este, y me puse a escribirlo, una necesidad como cuando empecé a hablarlo, me hizo bien. Y escribirlo también me hizo bien. Coche, algún uruguayo puede decir, pero no sabemos todo ya de los Andes. Tienen más para decir todavía. Se sabe, una alícuota aparte. Sí. Una alícuota aparte, hay 16 cordilleras diferentes de cada uno que sobrevive, la explica de diferente forma, ¿verdad? Hace poco salió el de Roberto Canesa, que es protagonista 100% y de acción. Sí. Salió el de Parrado, Carlitos Páez, Strauch también. Exactamente. Varios, y son todos diferentes. Este está escrito por mí, que no fui un protagonista activo, fui más bien un protagonista pasivo, porque yo a los 16 días me agarré una gangrena, en la pierna se me congelaron, la circulación de la sangre y la bacteria anaeroica que la causa entró a actuar. Y bueno, y se me empezó a hinchar la pierna y me dolió, no pude caminar más, hasta que después, una semana o 10 días por ahí, había un médico que estaba en primero de facultad, que me quería cortar la pierna con una chita que había, y yo encontré en el medio... Con un hacha. Con un hacha, porque si no me iba a venir la septicemia. Sí, este, Roberto Canesa era. Pero estaba en primero facultad de medicina y yo estaba en quinto de agronomía. Y me sentí con mucha más autoridad que él, además de ser mi propia pierna la que estaba en juego. Y con esa hojita de feitar hice una incisión en el tobillo, entró oxígeno, mató la bacteria anaeróbica y apretaba el muslo y saltaba pus. Y me salvé la pierna pero no pude caminar más. Entonces fui un protagonista pasivo y me dediqué a observar el comportamiento humano. Ahora vamos a ver si tan pasivo. ¿Sabés una cosa? Yo he hablado muchas veces con ustedes, he tenido el privilegio de hablar muchas veces con ustedes. Hablamos el programa. Sí, sí. Desde hace mucho tiempo y muchos años, y además después personalmente y con algunos de ustedes, claro, hay más afinidad con uno, los veo más a uno que a otro. Pero Nando, aquí frente a esta cámara y en esta pantalla, dijo una cosa, yo no soy más un sobreviviente de los Andes. Fui un sobreviviente de los Andes. Ya no soy más. Y eso es lo que cuento en el libro. ¿Estás conectado a eso que decís? Hay 16 cordilleras diferentes según las personas, ¿verdad? La óptica de un mismo hecho, vividos en el mismo periodo, en el mismo momento, por cada uno, y contados años después, pero se cuentan de diferentes formas, porque se sienten de diferentes formas, porque todos somos diferentes, gracias a Dios, porque si no sería un emboled y seis libros iguales, ¿no? Sí, 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 exactamente. Hay episodios, pero no hay sensaciones ni percepciones personales. Neurocirujano, apasionante, absolutamente apasionante. El mundo de algo muy pequeño que tenemos y que sin embargo nos rige absolutamente todo, ¿no? nuestra conducta. Dicen que nuestros sentimientos, antes decían que el corazón era el que sentía los sentimientos. No, ahora parece ser que se ha comprobado que es concretamente el cerebro, pero además allí está un territorio fantástico que es el de la memoria, sin el cual seríamos nada, ¿no? la memoria y el olvido que es una parte de la memoria también. ¿Por qué neurocirujano? Antes que nada quiero decir un poco lo que decías de los sentimientos. El sentimiento mío en estos momentos es de gran admiración al amiguinciarte acá, porque con todo lo que acabo de contar, con todo lo que uno vivió como uruguayo en aquel momento, con la memoria, o sea, que dices tú a través de lo que uno ha visto, con todos los conceptos que ha advertido a través de la experiencia, de la maduración de esa actividad, de esa experiencia, perdón, de los años, le rindo un homenaje de sentado de aquí hasta allí. Muchas gracias. Realmente. Y bueno, neurocirujano era un poco lo que decías tú, la parte del cerebro que siempre interesó desde que era quizás adolescente, la parte del liceo quizás y comenzar un poco a tener una idea aproximada de la parte anatómica del cuerpo humano y luego en facultad de medicina. Al pasar por la cátedra de anatomía, por ejemplo, que estuve también, toda la anatomía era interesante, pero la del cerebro era mucho más y lograr traducir eso a través de la actividad quirúrgica es la neurocirugía. Claro. Recuérdeme, doctor, ¿cuánto pesa un cerebro generalmente? Es un aprieto, pero bueno, habitualmente entra según la mujer y el hombre, que no es para que hagan ningún inconveniente, pero generalmente es más liviano la mujer que el del hombre, pero está entre dos... Son de cabeza más liviana, si es decir, el doctor, pero no lo quiere decir. Entre dos quinientos y dos novecientos aproximadamente. ¿Cuánto? Entre dos kilos, quinientos gramos hasta dos novecientos, según. Pero eso es variable, eso es una medida estándar que tanto como eso como el cráneo mismo es muy variable. Lo que hay que tener idea es el concepto que se advirtió hace muchos siglos atrás que lo más constante en la anatomía es la variabilidad. Qué fantástico, ¿no? Porque lo que uno ve en general, todo es variable, nadie tiene exactamente lo mismo a pesar de que así lo parezca. Cuénteme, ¿cuántas funciones cumplió el cerebro? ¿Se sabe? Lo que pasa es que al principio hay que remontarse incluso a miles de años atrás porque también se tenían conocimientos empíricos de eso, pero después en lo que es el método científico hasta nuestros días uno tiene que ver cómo se ha focalizado inicialmente en determinadas áreas después eso si bien se mantiene ya no es tanto ya hay una plasticidad y el concepto de plasticidad cerebral de desarrollo en contra de lo que se suponía que el cerebro no se reproducía el concepto de células madre por ejemplo de migración neuronal de reparación completa o incompleta funcionalmente útil o no también existe el concepto de reconexión en determinados pacientes o no también la neuroplasticidad lo que hoy está tomando más auge es brutal a lo que se ha llegado en eso a ver doctor a ver que yo quiero que mi tía le entienda perfectamente usted me está diciendo que el cerebro prácticamente manipula todo nuestro organismo todo todo lo que somos si en general incluso la palabra recordar en su momento era recordis o sea pasar nuevamente por el corazón era una cuestión más filosófica pero en realidad tiene su motivo pongo un ejemplo cuando yo estaba con el tratamiento con quimioterapia por el tercero o cuarto yo tenía un concierto para hacer con la orquesta del Sodre en su momento dirigía el maestro Roberto Montenegro nada menos tan rosario creo ahora un gran director y él tuvo además la gentileza de no posponer ese concierto que era para noviembre de ese año el 94 y yo le pedí que no porque yo lo quería tocar y al final lo logré tocar y me sirvió incluso porque el doctor Debellis el que han rindo homenaje también que estoy vivo por él en definitiva me aconsejó que lo hiciera que obviamente no suspendiera el tratamiento con quimioterapia pero logré hacer el concierto en noviembre de ese año para que todo ese eje digamos de funcionamiento de glóbulos blancos y de inmunidad que está entre el cerebro la médula ósea y todo lo que es la parte inmunológica no sufriera su impacto claro y eso en realidad fue usted anduvo por el mundo con la música recuérdeme algunos lugares y bueno inicialmente el primer paso fue en 87 88 cuando empecé a tocar en Buenos Aires en el Tato San Martín que fue un poco el momento y a partir de allí desde el año 93 o sea 92 93 antes del del infoma empecé a salir sobre todo la parte en Australia en su momento a través de la misión diplomática de ese momento y a partir de ahí empezaron los contactos tanto por la parte diplomática como la parte musical digamos a empezar a ir a Europa y bueno y se dio en lugares que lugares y momentos y épocas que yo no calculaba que iba a poder hacerlo ¿y cómo compatibiliza esas cosas? es difícil pero bueno siempre fue del inicio tanto los estudios de liceo preparatorios o la facultad mismo siempre había que tratar de dejar lugar a la práctica diaria de la formación formación que que me la dio me la dieron varios maestros pero sobre todo a Tilio Rapat nada menos y el maestro Antonio Pereira Arias entonces aprendí de ellos también aprendí además de que hay ejemplos históricos de músicos médicos algunos que abandonaron la medicina y continuaron siendo grandes músicos otros que siguieron paralelamente o sea que en realidad desde la época sumeria quizás para adelante siempre hay este vinculación entre las las grandes ciencias madres digamos de ese momento que eran la medicina la música la filosofía y en realidad sin saber música para muchos en la época griega por ejemplo era imposible estudiar medicina entonces hay mucho de artístico digamos dentro de un razonamiento o un diagnóstico mucho de artístico también dentro de lo que es cerebro a pesar de todo se habla del arte de la neurocirugía arte de la microcirugía por ejemplo claro imagino la cantidad de veces que se debe haber encontrado en la platea con algún paciente me han ido a ver varios me imagino han sobrevivido a pesar del cirujano ¿cómo? han sobrevivido a pesar del cirujano ¿cuántas operaciones ha hecho? no sé uno no trata de por ejemplo la parte endoscópica que es lo que más me gusta desde el año 2000 he pasado las mil y pico pero en realidad globalmente desde que empecé neurocirugía en el 88 en un país pequeño no es mucha cifra pero quizás otro tanto quizás arriba de 2.000 o 3.000 operaciones en general lo que pasa es que hay mucho más claro pero es un país pequeño no somos tantos neurocirujanos somos 30 y pico 32, 33 está muy centralizado ahora está más descentralizado pero en su momento que yo hice el posgrado no existían lugares en el interior directamente como para ir no se operaba tanto en esos lugares ahora sí es mucho más además hay más residentes más lugares para poder formarse y bueno ha cambiado bastante la cosa pero seguimos siendo un país de 3 millones de habitantes con una incidencia habitualmente baja de patología neurocirúrgica porque siempre es así en el mundo ¿qué se siente al cortar este el cráneo cortar un hueso ingresar eso pasa en un segundo plano ya del inconsciente ya no hay una forma de al principio cuando uno lo hace claro cuando uno lo hace naturalmente como todo bautismo sí también pero pienso que es un poco la actividad que uno hace yo por ejemplo ahora si tengo que asistir un parto probablemente tenga más estrés que no sé o hacer una amputación como la que planteaba el amigo acá es probable que si tenga que hacerlo haga pero quizás me repercuta más que lo que ya hago digamos habitualmente hay mucho inconsciente el músico y el cirujano se encuentran en la motricidad fina sí y hay un ejemplo muy interesante de un profesor de Holanda el profesor Thulegen que en una presentación comparó las horas de entrenamiento y las horas de ejercicio de la profesión del cirujano y del músico y amplia ventaja lleva al músico desde que comienza a estudiar música que a veces larga a los 5 años o a los 10 años y se pasa tocando y practicando permanentemente en cambio el neurocirujano empieza a los 25 26, 28 y tiene que estar en el laboratorio haciendo prácticas aunque no esté operando porque hay patologías y técnicas muy específicas en el cual el entrenamiento es fundamental entonces no puede dejar de hacerlo claro y el cirujano además tiene debe poseer algo sumamente importante que es el pulso ¿cómo cultiva el pulso? eso es entrenarse eso es entrenarse y bueno hacerlo ¿el ejercicio? repetitivamente digamos al ir haciendo las cosas uno ya tiene el entrenamiento necesario después que lo aprendió pero en estas técnicas que yo digo por ejemplo que son de hacer una sutura por ejemplo de un vaso de 2 milímetros con un hilo que no lo ves que lo ves en el microscopio un hilo que no se ve así se va cosiendo ni la aguja tampoco o sea si uno la busca la pongo acá arriba a la mesa no la vea la vea al rato o sea en realidad se ve a través del microscopio y la sutura esa más otras patologías y cosas un poco de menor aumento más aumento implica hacer movimientos muy finos pero bueno eso se puede se puede entrenar como todas otras cosas ahora este y ayuda la guitarra si la guitarra ayuda mucho me imagino claro la utilidad y la parte mecánica ¿trajo la guitarra? era mi idea pero la verdad que no he podido traerla para serles francos pero es otro precio es otro precio es otro precio ya tenía la idea de hacerlo está muy bien está muy bien coche me recuerda a aquella vieja serial de televisión un neurocirujano Ben Casey ah si no hay guitarrista ahí todo el mundo quería ser neurocirujano exacto exactamente gran pinta salvar vidas si si me acordé ahora cuando estabas hablando ven 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 si 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 coche si bueno hay 16 cordilleras acá está la tuya esa es la mía si y se diferencia eh se asemeja ¿qué dirías? no cuento lo que ya se sabe los hechos que pasaron en algún momento hay que describirlo porque todo tiene una cronología pero voy para adelante y voy para atrás divido los primeros 16 días que estuve sano sano si me caigo en una bicicleta me lastimo más simplemente me pesaba los 4000 metros de altura y las piernas y y respirar me costaba mucho pero estaba sano no me había hecho nada y ahí pude colaborar con los amigos que estaban heridos ¿verdad? y y varias cosas más incluso una caminata de subir en la montaña hasta cierta altura me acompañó otro y de repente se me perdió y seguí solo y bueno y me vino un pánico total de estar solo porque solo no logras nada como ellos trabajan en equipo en una sala de cirugía de neurocirugía allá tenía que contar con la presencia de los demás la vida de los otros te resultó al final tan importante como la tuya misma para tu sobrevivencia ¿verdad? del primer día por el calor abrazado un cuerpo vivo el calor me salvó de morirme congelado y todos los demás días pero sobre todo la primera noche tenías 24 años 24 añitos pero de los mayores de los medianos de los medianos salía algún veterano más iba con la esposa y la madre ¿estás casado o no? no, no, no soltero soltero íbamos a Santiago a ver el gobierno de Salvador Allendera y sabíamos que con un dólar eras el dueño de la noche que a jugar al rugby esa era la excusa íbamos a usar un dólar por noche íbamos a ser los reyes de la noche y mirá que reyes nos quedaron 72 días hasta para pasarla bien es mucho tiempo ¿verdad? sí creo que prendieron fuego algún dólar incluso para para hacer un fueguito para hacer chispa para hacer un fueguito y pedías porque tenemos un plano el manual del avión que no queríamos quemarlo pedías algún billete entonces sacaban y de repente había de 20 dame ese no, no te daban el de uno como si el valor calórico del de uno fuera diferente increíble ¿eh? sí, sí, sí pongo las dudas y vuelvo ¿verdad? sí, sí, sí claro eso es el principio el espíritu de conservación después te daban todo después te daban todo porque yo estoy vivo acá y pude escribir este libro Jorge porque los muchachos que sobrevivieron conmigo me ayudaron a llegar vivo el 22 de diciembre que es cuando Parrao trajo los helicópteros me arroparon me dieron de comer me obligaron a comer me dieron calor y hasta me mimaron ¿verdad? entonces yo le debo la vida a ellos y a los que murieron por supuesto ¿verdad? sí como digamos esa es la parte más difícil con su cuerpo y su sangre esa fue la parte más difícil fue la decisión y la ejecución fue de lo más difícil sí y lo que la sociedad no toda la sociedad uruguaya pero parte de la sociedad uruguaya cultivó alrededor de eso hasta que ustedes empezaron a hablar porque hubo un tiempo en que ustedes vinieron hablaron dieron la conferencia de prensa en Uruguay y callaron y después callaron 30 años callaron porque cada uno se dedicó a formar su familia exactamente hasta que salieron en televisión de vuelta apareció me parece que los primeros fue Nando Parrado fue de los primeros hubo una reunión de ustedes cuatro no importa contigo exactamente hubo una reunión de ustedes cuatro que costó costó trabajo de ustedes cuatro digo eran 16 pero ustedes cuatro concretamente que era el Orejas Servino era Nando era Robert el músculo y vos y yo ahí está ustedes cuatro y ahí empezó a surgir al poco tiempo hablar del tema sí al poco tiempo exactamente se largaron a hablar del tema dolió mucho alguna de las cosas que se dijeron es real que mucho de los nos trataron tan bien acá nos trataron tan bien en Uruguay como cualquier vecino ¿verdad? no me meto yo lo conozco a este que va a ser héroe héroes sos en el mundo y nosotros no somos héroes de nada fuéramos unos muchachos muy jovencitos que se cayó el avión que nos llevaba ¿qué pasó con las familias de los que fallecieron? bueno con algunas nos llevamos muy bien y con otras no comprendieron no comprendieron es decir yo me imagino que te miraban y decían porque este está vivo y mi hijo no o mi hermano no ¿verdad? y yo le contestaría que no lo sé esa misma pregunta me la hago porque como hablamos el otro día a la salida del supermercado con Nando Parrado mirá que que nos salvamos el trabajo en equipo liderazgo miércoles me dice Nando una suerte de este tamaño tuvimos el lugar que elegiste en el avión para sentarte cuando viene la avalancha yo cambio con el capitán del lugar porque él ha pedido de él y yo sobrevivo en el lugar de él y él se muere en el lugar mío y hasta hoy me pregunto qué criterio usa el que decide quién muere quién vive para decir cuando muere y no tengo respuesta aún hoy día yo creo que esto lo maneja como católico no practicante que soy Dios ¿verdad? y allá cuando salimos de la avalancha lo conocí Jesús aquel de Nazaret ¿verdad? que murió crucificado y que fue la revolución más grande que este mundo ha visto ¿verdad? y con mayores seguidores estuvo con nosotros y se expresaba a través de mis amigos porque inmediatamente el cambio que hubo fue monstruoso ¿tu convicción en Dios en Jesús aumentó con el accidente? volví totalmente creyente que Dios existe ¿lo era cuando ibas? no no iba a misa porque la vieja decía que había que ir y la vieja le hacía bien que yo fuera a misa me confesé una sola vez con un cura y después de olerle el aliento podrido que tenía arrodillado dije nunca más me confieso y nunca más lo hice y eso que tenía para confesar sí sí me imagino pero contárselo un pinta que se viste de sotana y que tiene mal aliento eso no va más pero vine creyente totalmente no es que crea que Dios existe sé que Dios existe porque estuve con él allá y se expresa a través de los hombres con ellos y en ellos y les da todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos eso es lo que trato de transmitir en este libro donde reivindico al hombre ¿verdad? se ayuda como fui yo ayudado a perseverar se exalta su corazón y se le recuerda permanentemente lo que es el honor lo que es la misericordia la compasión el arrojo la valentía y sobre todo el amor en el comportamiento no tanto en el sentimiento en el comportamiento que es lo que yo vi en mis amigos vivos y muertos este realizar allá ¿sabes coche que este eh doctor participe de la conversación pregunte y opine sí sí tengo muchas cosas que ya estoy procesando y hablando de lo que el doctor es especialista que es una maravilla también en el cerebro es una maravilla en el cerebro es el que comanda como dijo hoy es el que manda porque es el que te dice cuando vos estás cansado no doy más mentira te dice das más levanta esas rodillas que se te cayeron estás hincado y parate y camina así le hizo con Parrot y con Canessa durante 10 días caminando cruzando de Argentina eran jugadores de rugby también sí pero en una cancha plana como esta mesa un argentino una vez me explicaba a mí por qué ustedes se habían salvado y entre otras cosas me decía eran jugadores de rugby no eran jugadores de tenis eran jugadores de rugby no es exclusivo de un deporte de una religión de una clase social ni una raza es exclusivo del ser humano al comportarse de la forma que yo vi la condición humana a su máximo nivel ¿verdad? a su máxima expresión es propio del ser humano cualquiera de los que estamos acá se hubieran comportado como nosotros nos comportamos tú estabas primero antes que yo para lo que necesitas ¿verdad? un litro de agua para 27 que se fabricaba cuando se podía ir un sorbito y nadie garroneaba ni una gota más ¿verdad? había normas no escritas pero que existían y que había que cumplirlas si no la pena era que quedabas apartado y si te apartaban te morías quedabas solo quedabas solo pero la mente es la que manda porque la mano no te obedece cuando vos vas a cortar un pedazo del cuerpo de tu amigo la boca no se abre después y la garganta no lo traga y vos con tu mente obligás a que haga todo eso yo ahora te voy a yo te voy a preguntar con respecto a eso de los sueños ¿no? el sueño es el cerebro también ¿verdad? todo lo que él dice además de situaciones límites poder estar más próximo a una fe de repente que uno duda te pone más místico exacto se abre un poco más el terreno más místico pero bueno siempre todos hemos estado en situaciones más límites naturalmente no comparar con esto por favor es algo que no tiene sentido cada uno tiene su cordillera pero quizás este este es el mejor ejemplo para para ese tipo de situaciones y decisiones a tomar ponerse en el lugar realmente de la humildad en relación al prójimo poderse en el mismo nivel que el otro saber que se depende del otro y que si uno ayuda al otro se ayuda a sí mismo pero eso hoy por hoy es una especie de claro hoy por hoy es una especie de no sé claro sí, sí es una rareza evidentemente es lo que no se cultiva doctor yo no quiero que perderme la oportunidad que usted me diga algunas cosas sobre ese mundo apasionante que es el de este el cerebro y la música qué maravilla la música pensar que la música es tal vez el único arte que se puede hacer en cualquier parte del mundo y la gente va a sentir lo mismo le pongo un ejemplo este al 2016 2017 un artículo de una revista de neurocirugía World Neurosurgery que salió ahora sobre que hay muchísimos artículos pero este es el último que ha revisado un poco todo dentro de la tendencia esa de revisar artículos de la influencia de la música de Mozart y la neurocirugía y la neuroplasticidad o sea el desarrollo de conexiones y está todo eso que acabamos de decir al 2017 o sea Mozart y Bach sobre todo pero los demás también Beethoven también pero sobre todo esto está vinculado a la música de Mozart y algo de Bach también porque además desglosan las frecuencias en hercios de cada uno de los sonidos que predominan en las composiciones la forma de componer de Mozart y han logrado medir la neuroplasticidad en función de eso con ejemplos incluso de pacientes que se han operado con cirugía que hoy está bastante en boga de vuelta despiertos a través de lesiones tumorales digamos que se operan despiertos de pianistas de compositores que de repente a uno le ponían a tratar de memorizar todo un concierto entero de Mozart de piano que lo tocaba y demostrar el aumento de las conexiones o la mayor recuperación de la cara interna del óvulo temporal bilateral o sea que eso no es empírico eso ya se está se está midiendo y si uno ve la bibliografía de ese artículo es más de cien y pico de fichas o sea que se está trabajando sobre eso a otro nivel y llegando a conclusiones de que tampoco es tan focalizado así como el universo tampoco no es tan focalizada la parte digamos activa de determinadas áreas sino que hay todo un complemento bilateral ahí está doctor sé que lo sabe mejor que yo pero yo lo sé a través de la información no es que lo haya estudiado pero sé que por ejemplo se estudia el cerebro de Einstein por ejemplo el de Hitler se hubiera estudiado si alguna vez se hubiera aparecido pero si se supone si es correcta la historia oficial de que Hitler se suicidó que es lo más probable su balazo ingresó justamente en su cerebro el cerebro de Mozart es un cerebro que también se estudia y yo recuerdo que compré un libro cuando estuve en Viena en la casa en donde se decía que lo que se quería investigar fundamentalmente por un médico vienés era como Mozart hizo a los seis años una proeza que no la hizo nadie el Papa hacía el Papa hacía un concierto anual en un castillo el Vaticano por supuesto no existía en ese momento y no decía la obra era una obra especial usted lo conoce cuéntelo que lo va a contar mejor que yo escuchó la obra y la salió y la escribió estaba prohibido escribirla y la escribió íntegra fue con su padre se sentó se sentó se sentó con su padre tenía seis años seis añitos nadie podía tener la partitura estaba prohibido tener la partitura de esa música y él salió fue a la casa donde estaba y Mozart se la escribió íntegra sobre todo para un niño pero bueno eso puede llegar a existir quiero decir hay conexiones neuronales ya bastante precoces incluso ahora como está tanto la difusión por computación por YouTube o lo que fuera uno ve de repente niños muy muy precoces con una forma de tocar de ser pianistas violinistas o lo que fuera con una gran capacidad o sea que eso ya se puede llegar a traer y bueno yo también tengo y conozco gente no como Mozart naturalmente con seis años pero sí con gente que puede llegar a escuchar una obra y ir a escribir la íntegra mi maestro de guitarra por ejemplo lo hacía entonces el tema es que bueno que él no solamente hizo eso sino que pudo digamos a esa edad y morirse con treinta y pocos años ser uno de los músicos más grandes de la historia de la humanidad y todavía despertar en esas frecuencias de composición todos esos efectos que hoy se llaman algunos como efectos Mozart y cosas así de regeneración neuronal o sea que en realidad trascendió épocas ¿no? Doctor Coche hacemos una pausa volvemos enseguida de la historia de la historia